En este lugar, siento el poder de tu majestad. En este lugar, siento el poder de tu majestad. Señor estás aquí, muriéndome. Señor estás aquí, revanchándome. Señor estás aquí, salando mi cuerpo, salando mi cuerpo. Señor estás aquí. Señor estás aquí, rezándome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, tocando mi ser. Señor estás aquí, sé que estás aquí. ¿Qué animas a cantar conmigo? Sabiendo que tu lengua está en tu realidad, siento la unción. Señor, me gustaría escucharte cantar. En este lugar, a ver. En este lugar, siento el poder. Siento el poder. En tu majestad. En tu majestad. Siento el poder. En este lugar, en este lugar. En este lugar, siento el poder. En tu majestad. En tu majestad. Señor. En tu majestad. Señor estás aquí, ven cantándome. Señor estás aquí, levantándome. Lo levanta. Bendطas va bien. Sanando mi cuerpo, landscaando mi cuerpo, sé que estás aquí, discorda, Señor estás aquí Prostaurándome Prostaurándome Señor estás aquí Prostaurándome Prostaurándome Señor estás Tocando mi ser Tocando mi ser Sé que estás aquí Una vez más Señor Estás aquí Levante tu voz Señor estás aquí Cubriéndome Cubriéndome Señor estás Levantándome Siete veces cae el pozo Siete veces Dios te levanta Y yo te diga Sanando mi cuerpo Señor estás aquí Señor estás Restaurándome Restaurándome Señor Señor Prostaurándome 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 Señor Prostaurándome Tocando mi ser Tocando mi ser Sé que estás aquí Y los que ellos son más Reunirme en su nombre Allí Estás aquí Dios le bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video